Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Entonces, nuevamente iniciamos desde cero porque quedó mal. Ok, disculpe. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Cuarto, contextualización Global Big Day 2024 a cargo de la bióloga María Fernanda Quintero, subdirectora de Gestión Ambiental. Quinto, ponencia Descubriendo las aves del territorio a cargo de Marta del Campo, coordinadora de la Iniciativa Latinoamérica y el Caribe. Sexto, ponencia Finca Soacie, el hogar de las aves, guía del aviturismo a cargo de Marcela Avellaneda. Séptimo, ponencia Fotografiando pájaros en la montaña a cargo del guardabosques Freddy Alexander Alfonso. Octavo, ponencia Experiencia guía de las aves de Cundinamarca a cargo de la bióloga Paula Catalina Quecan Contreras. Noveno, ponencia Corpo Guavio, territorio de las aves y la conservación a cargo de la licenciada Sara Mercedes Torres Morales. Décimo, rutas y participación de Corpo Guavio a Global Big Day 2024 a cargo del ingeniero Edwin Celis, coordinador de la Ventanilla de Negocios Verdes de Corpo Guavio. 11, espacio de preguntas y respuestas. 12, cierre a cargo del ingeniero Omar Javier Sinfuentes, subdirector de Planeación. Punto número 2, saludo de bienvenida a cargo del ingeniero Omar Javier Sinfuentes. Bueno, muchas gracias. Entonces, a todos ustedes una gran bienvenida de parte de nuestro director general, el ingeniero Marcos Urquijo. Un saludo muy especial para todos ustedes. Entonces, como estrategia preparatoria para el Global Big Day para el año 2024, que se celebrará el próximo sábado 11 de mayo, en conmemoración del Día Mundial de la Emigratoria, la corporación realizó a través del Grupo Técnico de la Ventanilla de Negocios Verdes el acercamiento con cuatro actores externos y un interno, quienes compartirán nuestras experiencias en torno al mundo de las aves y su conservación. Entonces, primero vamos a tener a la profesora Marta del Campo, representante del Laboratorio de Ortinología de la Universidad de Corland de Estados Unidos. Tendremos representación del municipio de Huasca, a Marcela de Llanea, de Negocios Verdes de Finca Suasie. Tenemos a nuestro profesor Freddy Alexander Alfonso, un fotógrafo de la naturaleza que también es de nuestra región del Guavio, aquí del municipio de Huasca y es guardabosques de la administración. También tendremos a Paula Kiern, de la Fundación Ambiental, quien es coautor de la guía aves del Departamento de Cundinamarca. Y por último tendremos a Zahra Torres, licenciada en Biología del Área de Biversidad de la Corporación. Entonces tenemos que también recordar los antecedentes que hemos celebrado el Big Day Mundial. Se celebró la temática del año 2022, del año 2023, también tendiendo temáticas y relatores para este edad tan importante que se conmemora el próximo 11, próximo sábado 11. Entonces a todos les damos las bienvenidas y esperamos una nueva apuesta institucional. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero. Tercer punto, palabras de apertura del seminario a cargo del ingeniero Edwin Celis. Muchas gracias a todos. Bienvenido nuevamente. Agradecerles por el espacio. A todos nuestros invitados, pues feliz de estar acá compartiendo con cada uno de ustedes sus experiencias. Como lo mencionaba el ingeniero Omar Cifuentes, nosotros este año quisimos realizar una actividad un poco diferencial. Aprovechar unos contactos que hicimos con, por ejemplo, la profesora Marta del Campo, que estuvimos el año pasado en la Reserva de Copalacio, compartiendo con un grupo de pajareros de la jurisdicción. Un taller muy interesante, descubriendo las aves del territorio. Lo hicimos de manera presencial. Fue una experiencia muy enriquecedora. Entonces, lo que quisimos también es que a partir de esos conocimientos y la profesora, siendo una líder en Latinoamérica para lo que es el tema de las aves, nos comparta el día de hoy ciertas habilidades que ella ha logrado obtener con base en el mundo de las aves y podamos también conocer la oferta de servicios de laboratorio para Latinoamérica y el mundo. Hicimos también, pues, ese contacto con Marcela Avellaneda, como lo mencionaba también el ingeniero. Es una persona que ha venido trabajando en una área de reserva del municipio de Huasca y el día de hoy nos va a presentar oficialmente su guía de aves. Un trabajo bastante interesante que ha venido consolidando en los últimos años. También, pues, con Freddy Alfonso hemos tenido algunos, unos inconvenientes, hemos tenido, perdón, unos contactos directos en el cual hemos identificado que él ha venido trabajando en páginas muy interesantes como Alas Andinas, como Red Latinoamérica de Aves, con unas fotos muy interesantes, una persona consagrada a la montaña. Entonces, el día de hoy, pues, tenemos el espacio con Freddy y él, pues, nos va a estar compartiendo de manera directa, pues, su experiencia en la montaña, especialmente en el municipio de Huasca. También, pues, hicimos el contacto con Paula Quecan. Ella es una persona que trabaja con la Fundación Ambiental CIE. Es coautora de la guía de aves de Cundinamarca. El día de hoy, pues, nos va a presentar su experiencia. Y al final, nos va a entregar una especie de cuestionario para que nuestros seguidores de las redes sociales puedan, en este caso, obtener cinco ejemplares de la guía de aves. Entonces, agradecerle a Paula por esta oportunidad. Y también, pues, con Sara, nuestra bióloga del área de biodiversidad, nos va a hablar un poco sobre temas de interés acerca del potencial de la bifauna. También de las acciones que realiza la Corporación para la Conservación de las Aves. Y también, pues, Corpo Agua y Territorio de Aves. Sabemos del potencial que tenemos y queremos también que todo lo conozca. Tenemos, pues, también el tema de antecedentes, que lo mencionaba el ingeniero. Pues, en el año 2022, pues, partió esta estrategia. Nosotros quisimos, hemos querido también año a año tener diferentes temáticas, experiencias para que nuestra audiencia, pues, conozca de primera mano qué están haciendo, pues, las entidades aliadas, también algunas personas que trabajan de manera individual. Hemos tenido, por ejemplo, también a la ingeniera María Fernanda, hablando un poco del rol de Corpo Aguaio en el Global Big Day. Hemos tenido a Eric Gutiérrez, un pajarero importante a nivel nacional, a María Angélica Contreras. También a Roger Vergara, creador de la libreta de campo de herramienta educativa. Marcela Bayanea, también nos estuvo hablando sobre la gralaria. Es una especie que es habitante del bosque altoandino. Juan Felipe León, también con unos temas de fotografía. Hemos tenido también a Paola Beltrán, la líder del grupo de diversidad de Corpo Aguaio, hablando sobre las reservas de Corpo Aguaio de las Aves. Alba Arroa, también licenciada en Biología, municipio de Gachalá, el mundo de los colibrís. Tiene una finca muy interesante acá en la vereda Tunja, Gachalá. Los niños de las aves, a cargo de Matías Valderrama, el grupo Ondas Mortillán, municipio de Fómeque. Nos estuvieron compartiendo el año pasado esta experiencia tan importante. También tuvimos a Angie Velázquez, comunicadora social y periodista, en la introducción a la fotografía de aves. Algunos tips para que todas las personas, no importa ser profesional, sino lo importante es tener en este caso la conciencia de conservación y admirar estas especies tan maravillosas que encontramos en todo el territorio de Colombia, potencia mundial, más de 1.900 especies. Entonces, pues el guabio tiene un potencial interesante. También hemos tenido nuevamente a Juan Felipe León. Nos hizo una charla sobre identificación auditiva de aves, que también es una parte de las habilidades que puede obtener un pajarero con el trabajo, con la experiencia que haga de campo. Y pues tuvimos también a Alex Rodríguez, el autor de la guía de aves de Sueva. Sueva es una inspección aquí del municipio de Junín. Entonces, él en el año 2010 hizo un trabajo muy interesante, tiene una guía, la publicó. Y el año pasado, pues le hicimos la presentación y le dimos los créditos a Alex Rodríguez. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos. Para nosotros es un placer tenerlos en este espacio. Gracias a todos por aceptar esta invitación y prepararnos de la mejor manera para el día 11 de mayo, Global Big Day 2023. Estaremos con 10 rutas, más de 120 participantes. Y bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, ingeniero Edwin. Vamos con el cuarto punto, contextualización Global Big Day 2024, a cargo de la bióloga María Fernanda Quintero, Subdirectora de Gestión Ambiental. Bueno, muy buenos días para todos y todas las presentes. Nos alegra mucho como Cuerpo Guavio que nos estén acompañando hoy, 3 de mayo, en este conversatorio sobre las aves que tenemos en nuestra región y sobre las aves del mundo. El Global Big Day es un evento emocionante para todos los observadores de aves y ornitólogos del mundo. Es un día en el que las personas con todos los niveles, desde principiantes hasta expertos, nos reunimos para observar y documentar las especies de aves que existen. Esto celebramos a la ciencia ciudadana y fomenta una conexión de nosotros con toda la naturaleza. Este año se va a celebrar el 11 de mayo, como ya nos decía el ingeniero Edwin. La observación es de aves de todo el mundo. ¿Y esto para qué? Esto aporta datos muy valiosos para la comunidad científica y es un esfuerzo grande que hacemos para la conservación de las aves. El objetivo de este día es registrar el mayor número de especies de aves a nivel mundial. En años anteriores, en la jurisdicción, hemos sido la primera a nivel departamental. Este año esperamos ser la primera a nivel nacional. Invitamos a todas las personas a observar y registrar las aves. Nosotros vamos a tener 10 sitios y recorridos que al final los vamos a presentar, donde los invitamos a que tomemos nuestros binoculares, nuestros celulares, nuestras cámaras y de una forma divertida contribuyamos a la ciencia y observemos las bellezas que tiene la naturaleza en todo el tema de nuestros amigos emplumados. Los invitamos a participar este 11 de mayo en el Beer Day. Gracias. 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 de las aves, guía de la de biturismo a cargo del artista Marcela Bechán. Aló, Marcela, ¿me escucha? Vamos con la ponencia Fotografiando pájaros en la montaña a cargo de guardabosques Freddy Alexander Alfonso Hola, muy buenos días ¿me escuchan bien? Sí, señor, se escucha Perfecto, de antemano les voy a pedir excusas que tengo como una pequeña alergia que me da una molestia ahí pequeñita en la garganta entonces de golpe me va a fastidiar un momento mientras esté conversando entonces mucho gusto, mi nombre es Freddy Alexander Alfonso Acosta, guardaboboques del municipio de Huasca digamos que el título que me que tuvieron la deferencia de darme fue Fotografiando aves realmente yo llevo fotografiando aves soy nuevo en el tema de la ornitología estoy hace unos 5 ya voy para 7 años observando las aves de de nuestro municipio elaborando el listado de aves de nuestro municipio y pues por ende de la región, ¿no? he tenido la oportunidad de viajar a varias partes del país observando aves pero estoy muy enfocado en lograr terminar aquí con la alcaldía la guía de aves de nuestro municipio empecé un emprendimiento de observación de aves en el mes de octubre entonces si me permiten voy a a compartirla denme un segundo por favor en el silencio 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 ¿están viendo la pantalla? ¿están viendo la pantalla? ¿entro otra vez acá? sí, Freddy sí, si la están viendo listo perfecto, entonces vamos a empezar con con el con el por qué yo inicié una una un emprendimiento en la observación de aves aquí arrancamos voy a ir mostrando conversando un poquito acerca de la fotografía que tenemos aquí tenemos la foto de Nictibius maculoso una de de las aves que se convirtió en emblema de mi emprendimiento debido a la gran dificultad que existe de verlo realmente son muy poquitos los lugares en los que se ha podido observar en 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 Colombia siendo de pronto no exagerado el 90% de los guías de aves de Colombia no lo conocían es una vez bastante difícil de observar y tuvimos el privilegio de tenerla desde el mes de octubre hasta el mes de febrero en el emprendimiento que yo inicié ¿qué me motivó? lo primero lo primero pues es que debe existir una muy buena visión por las aves digamos un poco debido a mi personalidad algo obsesiva yo inicié hace muchos años unos 25-30 años con el tema de las orquídeas y en el estudio de las relaciones biológicas entre orquídeas y aves empecé a revisar las aves dentro de su comportamiento natural y allí hace 7 años empecé a hacer un seguimiento de observación de aves principalmente los colibrís ¿por qué? ¿por qué no lo hice antes? porque realmente observar aves es un tema muy muy difícil ¿no? cuando uno fotografía orquídeas es sencillo porque las pone uno las posas les maneja la luz les administra todo pero con las aves no ocurre lo mismo yo jamás me imaginaba corriendo detrás de un pájaro por fotografiarlo todo esto fue un proceso en el que un amigo orquidiólogo Sebastián Moreno me dijo pues que ahí había una muy buena alternativa para generar turismo y generar muchísimo compartir con las personas alrededor de las aves y allí empezó mi afición una vez inicié con el con el con el proceso pues me vi ya en la obligación de entrar en ese mundo y qué necesitaba para entrar en ese mundo unos binoculares una cámara fotográfica y una guía que me permitiera ir identificando lo que yo estaba observando eso digamos que fue el iniciar mi primera cámara fue una cámara muy sencilla realmente no es que sea no es que sea yo no lo considero ni barato ni caro realmente no es que sea algo que se pueda realizar a puro ojo cierto uno puede disfrutar de las aves a puro ojo pero realmente cuando uno ya se mete en el mundo de observación puntual de aves si requiere creo yo de unos equipos que le permitan tener un acercamiento a los detalles del ave para poder saber qué es lo que está viendo naturalmente en el inicio pues uno va caminando y va viendo muchas aves pero es muy difícil detallar o entender unas de otras entonces por eso las herramientas son clave por lo menos los binoculares y la guía y una libreta de campo que le permita a uno ir haciendo sus anotaciones y aprendiendo pues de los ecosistemas de las aves esto pues naturalmente lo va llevando a uno a se va convirtiendo gradualmente en una en una pasión yo denomino pasión es algo que uno le abarca mucho tiempo está uno como en función de pensar en las aves permanentemente yo empecé a entrar en la guía empecé a caminar por los humedales que hay en el municipio y empecé a entender los diferentes ecosistemas en los que se encuentran cada una de las especies aquí en la en la fotografía anterior teníamos el metalura tiriantina un colibrí de muy pequeño tamaño caracterizado por su colita roja algunas veces me han preguntado porque lo tienden a confundir con el chalcostig meteropogon que es una ave de mayor altura cuando cuando uno inicia en la observación de aves lo primero que uno empieza a darse cuenta es que al comienzo es muy enredado el tema de los nombres yo me familiaricé muy muy rápidamente con los con los nombres debido a que venía con la experiencia de las orquídeas ¿no? entonces el manejar los nombres de las aves no se me dificultó tanto debido a eso pero pero eh eh al haber sido al haber sido al haber manejado los nombres de las de las aves eh ya de las orquídeas perdón ya los nombres de las aves se me hizo un poco más sencillo eh cuando ya yo tenía el compendio de todas de la mayoría de las aves de mi zona empecé a pensar en que era había una una oportunidad de negocio dentro de la observación de aves ya tenía yo ya llevaba aproximadamente cuatro o cinco años de estudio de las aves de los ecosistemas ya conocía las especies emblemáticas que podían ser atrayentes para los observadores como el pílora caliptera ya estaba el nictibius maculosus estaba la tingua bogotana digamos que ya conocía yo las aves que eran que atraían a las diferentes personas observadores que les interesaba registrarlas o fotografiarlas y allí fue que dije bueno aquí hay una posibilidad de negocio y empecé mi recorrido por diferentes observatorios de aves del país entre ellos Hacienda La Leona en las que en uno de los lugares emblemáticos del Guavio en donde tuve un aprendizaje súper interesante y empecé a entender la observación de aves como una posible oportunidad de negocio lo que siguió fue crear una imagen ¿no? para mí las redes son una una herramienta supremamente importante para crear una imagen que es global no es algo que se queda local entonces a partir de esas redes principalmente Instagram Facebook empecé a crear a manejar una imagen que permitiera a muchas personas en este momento estamos hablando de más de mil personas seguidores en Instagram y unos 5 mil en Facebook que permanente que permanentemente ven mi trabajo mi trabajo fotográfico como les decía yo inicie con una una cámara muy sencilla una Nikon P520 luego avancé a una P900 y con esta P900 pues hice la mayor parte de mi trabajo porque me permite por sus características de zoom acercarme y tomar registros a grandes distancias entonces esta fue una cámara que me dio que me dio muchísimas pues y ahora pues tengo dos cámaras tengo la P900 y tengo otra que es un poquito más profesional pero que tiene sus limitaciones con respecto a la P900 en lo que a registrar AVE se refiere con esa cámara pues empecé a si ustedes revisan las redes mías luego las las publicaré van a darse cuenta que todas todas mis redes giran en torno al mundo natural entonces van a encontrar todas las aves y mamíferos y reptiles y plantas que encuentro que pueden resultar interesantes para mis clientes y a partir de ahí empecé empecé a crear mi imagen entonces esa creación de esa imagen me tomó alrededor de unos cuatro años sin todavía sin negocio entonces permanentemente estaba haciendo mis publicaciones utilizando como lo decía Edwin utilizando y compartiendo con diferentes especialistas del mundo luego ya muy metido con empresas de Colombia mucho todo esto mucho antes de dar el paso a hacer negocio una vez me sentí consolidado en el tema de redes en el tema de conocimiento de nombres científicos y aquí quiero hacer un paréntesis imagínense que yo sentí que perdí el tiempo porque me sé la mayoría de los nombres de las aves de nuestra región en latín pero he descubierto que los nombres en inglés son los más utilizados en la observación de aves sobre todo en el mundo del turismo eso fue como a manera de anécdota yo les digo a ellos que a los guías que pues todos se saben los nombres en inglés pero los nombres en latín casi nadie se lo sabe yo me lo sé casi todos en latín y no en inglés entonces estoy haciéndole reingeniería a ese tema afortunadamente los nombres en inglés son básicamente una descripción del ave y eso facilita muchísimo el aprendizaje entonces a través de mis recorridos como les decía visité muchos muchos hoteles y lugares de observación de aves en todo Colombia que fueron dándole molde en los que yo iba evaluando cómo me atienden cómo son los comederos cómo son los bebederos los pro los contra el tema de servicios hoteleros servicios de transporte servicios de alimentación todo eso empecé a hacer una evaluación para pensar mi negocio futuro como les digo Hacienda La Leona formó parte de ese grandioso aprendizaje ya que a mi juicio es uno de los mejores lugares de Colombia para para observar aves en la anterior es una de las aves más bonitas en la figura anterior una de las aves de los pincha flores más bonitos que hay que es la diglosa cianea con un color azul celeste maravilloso unos ojos rojos bellísimos bastante muy común pero también buscada por los avistadores de aves y tenemos el lesbia victoriae que es uno de los colibrís pequeños de montaña muy muy hermoso también entonces ese estudio de las aves de la zona implica no solamente ver el aves sino que comen cuáles son las temporadas de reproducción cuáles son las flores las flores o los árboles de frutos que ocasionalmente visitan por dónde se desplazan cómo se mueven las bandadas mixtas hay aves que tienen preferencias para moverse entre algunas especies o sea por ejemplo una bandada mixta cuando hablo de bandada mixta son grupos de aves de diferentes especies que viajan a lo largo del bosque bien sea alimentándose de insectos de frutos de flores algunos colibrís incluso viajan con esas bandadas mixtas y es lograr uno entender el cómo y el por qué se mueven esas bandadas mixtas dentro de los bosques y por dónde se mueven eso me facilita muchísimo hacer mi guianza a las personas que vienen yo les comento que estoy muy muy enfocado en el en el en el turismo internacional me ha gustado mucho moverme dentro del turismo internacional tengo el digamos que la facilidad que que digamos que tengo facilidades con el idioma con el inglés entonces eso me ha permitido moverme dentro de esas empresas de carácter internacional que que traen digamos bastantes expertos yo tengo yo tengo clasificados a los pajareros que de alguna manera va a sonar raro pero yo tengo mi clasificación de pajareros entonces los tengo divididos digo en varias especies entonces tengo el pajarero pajarero que es el que se disfruta desde un desde un copetón sonotricha capensis que se que lo disfruta todo lo disfruta entonces para él todo el todo el viaje es un paseo no es lo disfruta todo tengo el el pajarero fotógrafo que es el que observa aves y si puede toma un registro fotográfico no tiene que ser la mejor fotografía no tiene que ser o nada no tiene que uno recurrir a ningún tipo de herramienta para atraer el ave hacia donde él está sino simplemente dentro del recorrido observa va anotando en su lista en lo cual Evert es la plataforma más utilizada él va tomando su lista y ya está si puede toma la fotografía tengo al fotógrafo que le interesa muchísimo que las aves se acerquen de cierta manera que es en donde recurrimos a lugares como Hacienda La Leona o observatorios de aves en donde hay bebederos para colibrís hay cebaderos de aves alimentaderos de aves que seguramente en alguna ocasión se podrá conversar de ese tema los pros los contra este tipo de estrategias e incluso se utiliza la herramienta playback para acercar el ave un poco para que ese fotógrafo pueda registrarlo sin embargo no hay presión él disfruta de la fotografía pero no hay una presión frente a un listado puntual de lo que él quiere ver y están los que ya se llaman como los hardcore que ya son como que son fotógrafos pero que están en un altísimo nivel y que quieren realmente además vienen con una lista puntual de aves generalmente ya son aves muy difíciles son personas que han fotografiado cuatro mil cinco mil siete mil aves que viajan por el mundo fotografiando aves entonces ya son de un altísimo nivel y que a los que para mí son los clientes más difíciles de atender son personas que ya son demasiado exigentes frente al cómo se debe ubicar el ave frente en qué lugar tiene que ubicarse para que su fotografía salga 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 digamos muy bien salga casi perfecta para ellos pero la verdad es que nunca están satisfechos y casi no me gusta porque implica un sacrificio grande para el ave es donde los guías yo personalmente solo he tenido un cliente hardcore y me costó mucho en la que los guías tienen que esforzarse demasiado y ese esfuerzo implica sacrificar el ave en la medida que se utilizan mecanismos para atraer el ave que a veces no son no son tan bien vistos dentro del dentro del trabajo ornitológico el siguiente paso que hice dentro del desarrollo de mi bueno digamos que este paso fue a partir lo que lo coloqué aquí un poquito abajo pero realmente cuando se inició el proceso de la búsqueda de las aves pues indudablemente tenía yo que compartir con la comunidad y tenía que darme a conocer de la comunidad yo trabajo en Huasca entonces me crié en Huasca y eso pues me permitía conocer los lugares por donde yo estaba caminando entonces una parte súper importante es vincular a la comunidad dentro del proceso del aviturismo vincular a la comunidad vincular a los estudiantes vincular colegios pero súper importante vincular a los campesinos en donde se va a desarrollar el proyecto para mí eso ha sido clave ¿por qué? porque uno de los problemas que yo veía en Huasca era que uno de los mejores lugares de Huasca por ejemplo para observar a veces la vereda La Concepción pero allí en la comunidad siempre hubo digamos se empezó a generar una cierta resistencia frente a los observadores de aves por malas prácticas que llevaban a cabo algunos observadores de aves dentro de la zona entonces los campesinos empezaron a crear cierta resistencia en esto entonces era vital poder establecer un contacto con los dueños de los bosques los dueños de los predios para poder desarrollar mi actividad en este digamos que logré establecer un contacto muy importante con uno de los campesinos de la zona y la idea es que ellos empiecen a entender el aviturismo como una parte de su entorno y esto ¿a qué nos lleva? pues que van a empezar a interesarse por conservar los bosques sembrar más bosques cambiar cercas de alambre por cercas vivas empezar a dar pasos para poder a través de el avistamiento de aves lograr también un avance en la conservación de la zona ¿no? las aves necesitan de sus bosques para poderse desplazar conectividades que les permitan moverse de un lugar a otro para alimentarse para criar entonces los campesinos forman parte indudablemente de todo este proceso por eso digamos vincular a la comunidad dentro del paquete por ejemplo estoy en búsqueda de que yo mis clientes tomen su alimentación en alguna casa de la comunidad es decir que cada persona incluso ¿por qué no capacitar guías de la comunidad para que ellos sean quienes empiecen a hacer el trabajo creo yo que la comunidad es un factor supremamente importante dentro del desarrollo de proyectos de avistamiento de aves en lo posible ubicar una sede donde 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 trabajar ¿no? en el caso personal estoy trabajando en la casa de un campesino allí se ubicaron los bebederos de los colibrí se va a hacer un trabajo de jardinería porque se le quiere dar prioridad a la siembra de jardines más que a los bebederos como tal y siembra de árboles frutales en vez de utilizar cebaderos de aves sin embargo como yo dije anteriormente estos son unos recursos que son válidos siempre y cuando se hagan a mi juicio siempre y cuando se hagan de la manera adecuada es importantísimo tener mucha responsabilidad mucha honestidad y paciencia porque si hay algo de lo que las aves le enseñan a uno es a tener tolerancia a la frustración no siempre va a estar lo que uno busca no siempre las aves tienen los mismos la misma actividad hay hay días que simplemente no hay buena actividad a veces está la lluvia a veces está la neblina entonces la paciencia es indispensable dentro del desarrollo de la observación de aves la responsabilidad y la honestidad es frente a nuestros clientes no es muy importante que entendamos que transitamos con vidas humanas de cierta manera eso implica que que hagamos las cosas de la manera más legal posible no tener cuidado en el ingreso a los predios hacer esos acuerdos necesarios yo sé por ejemplo en zonas en donde hay temas de orden público los guías locales tienen que hacer acuerdos con indígenas con grupos al margen de la ley eso lo tenemos que hacer ¿por qué? porque estamos llevando personas a esos territorios que en algunos momentos en algunas ocasiones hay conflictos y hay que tener cuidado con eso entonces la responsabilidad frente a nuestros clientes y la honestidad con ellos siempre honestidad de todo tipo en el aviturismo no se ve tanto pero se ve que en el turismo a veces se abusa sobre todo de los clientes extranjeros a la hora de cobrar entonces yo creo que esa honestidad esa responsabilidad es clave en el desarrollo de nuestro de nuestros proyectos y pues ¿qué más? a Corpo Guavio Edwin muchísimas gracias por invitarme yo quedo atento a cualquier duda inquietud acerca de mi de mi de mi intervención y pues nada les agradezco mucho aquí esta ave esta ave pequeñita el nioborus ornatus hace poco se separó es una ave muy hermosa le dicen el payasito esta ave acaba de separarse de la de la cordillera central esta quedó como semi endémica y el nioborus ornatus de la cordillera central quedó como endémica es una ave casi que emblema también de nuestra región entonces muchísimas muchísimas gracias a todos por por su atención y quedo pendiente de cualquier pregunta inquietud en mis redes sociales en facebook estoy como Freddy Alexander Alfonso Acosta y en Instagram estoy como Freddy 72 intérprete ambiental que es si usted tiene dinero y muchísimas gracias de parte de la corporación por su espacio y su tiempo para este evento recordamos Freddy guardabosques y fotógrafo de naturaleza del municipio de Huasca de la organización Muisca Birken ahora vamos a dar paso a la coordinadora Marta del Campo con el punto 5 ponencia descubrimiento las aves del territorio doctora Marta coordinadora de la iniciativa para Latinoamérica y el Caribe líder del proyecto iniciativa latinoamericana y del Caribe centro de la Universidad de Cornell les pedimos por favor silenciar los micrófonos de las personas que no estén en intervención gracias perfecto Ana un placer estar aquí con ustedes yo visité la zona el año pasado allá en toda la zona de Chingaza y fue maravilloso compartir con gente local tanto como personas corporales que asistieron a mi taller tengo muy lindos recuerdos de todo eso y bueno yo como ya saben trabajo en el laboratorio de dermatología de la Universidad de Cornell por favor imagen siguiente y bueno acá les agradezco la imagen es justamente la del laboratorio de dermatología está en el centro del estado de Nueva York tiene digamos a más de 300 personas trabajando y trabajamos en colaboración con organizaciones y en todo el mundo ya en ese sentido es fundamental justamente colaborar apoyarse y sí nuestro trabajo es global pero a la vez es local ¿por qué es local? es porque también colaboramos con organizaciones ya que son pequeñitas algunas algunas son más grandes otras incluyen a niños otros incluyen a familias a ciertos diólogos también pero sí o sea se vuelve fundamental trabajar con organizaciones que son muy locales que son muy regionales porque el trabajo global ya puede concluir de muchas maneras de cómo hacer buena conservación pero si las comunidades no se envuelvan no participan no cuidan de su territorio ya es muy difícil que eso pueda ocurrir y por eso justamente el tipo de trabajo que hace Corpo Duario al integrar ya a las comunidades a las personas que están en el territorio ahí van con una marca trabajando en sus espacios de naturaleza transmitir esa valoración ya de lo que es en la en la en la naturaleza y las aves siguiente por favor en la imagen anterior nuestra misión es justamente interpretar y conservar la biodiversidad del planeta por medio de la investigación la educación y la ciencia participativa también conocida como ciudadanos enfocada en las aves y esto para nosotros como les decía sí es fundamental trabajar con las comunidades esto que ahora es lo que le llamamos como un balancín y lo que mantiene el equilibrio por una parte nosotros vamos a las aves queremos conservarlas queremos entenderlas queremos identificarlas saber de sus comportamientos y sus maravillas pero hay que estar muy conscientes de que también las comunidades ya conviven con las aves en gran parte de los territorios por eso mismo hay un hábito compartido un territorio que es compartido entre las personas y las aves por eso mismo es que se vuelve tan importante saber qué es lo que está pasando en esos territorios con las aves cómo podemos apoyar a las comunidades para trabajar mejor con sus comunidades con sus educadores con sus personas que trabajan en temas ambientales y apoyarlas para que justamente eso termine en una mejor conservación una conservación más efectiva ¿bien? eso es parte del trabajo apoyar a las comunidades también tener investigación y colaborar con instituciones grandes universidades centros de investigación a la vez que se colaboran con las comunidades pero una manera en que nos comunicamos con personas de todas las edades es a través de la ciencia participativa o ciudadana y por eso es que esto está como en el equilibrio de este balance porque ahí es justamente donde cualquiera puede sumarse y participar y ayudar a la ciencia pero también aprender conocer tener mejor calidad de vida pero bueno por favor la siguiente ¿qué es la ciencia participativa? y también hay una de las definiciones hay otras que no están de muchas personas de la vida voluntariamente a recopilar datos para investigaciones científicas y profesionales esto es algo fundamental de entender porque en el laboratorio una de las grandes funciones que tenemos es entender las poblaciones de edades a nivel continental y global para eso necesitaríamos millones de científicos o miles de científicos técnicos y la verdad es que no hay suficientes y por eso es que necesitamos justamente de la participación de personas como ustedes de personas que viven en los lugares más repónditos de los que viven en los lugares urbanos necesitamos la participación y la idea es que todos somos bienvenidos y lo que buscamos es justamente apoyar en sus esfuerzos locales en sus observaciones locales y a cualquier persona que se interese en participar de una manera u otra en lo que es la conservación y el conocimiento acerca de las aves y sus poblaciones siguiente por favor la participatía acerca de aves específicamente o mejor dicho que pretendemos por una parte educar si no conocemos algo es muy difícil que queramos protegerlo y entendamos por qué hay que protegerlo y ahí es donde las aves se vuelven una herramienta fundamental en este proceso de integrar a las comunidades y sumar a más personas a través de la educación justamente se enseña a los participantes acerca de aves hábitats y conservación a nivel local y global pueden haber diferentes niveles como a nivel universitario como a nivel de guía al turismo pero también pueden vivir en un salón de clases con los niños de primer a segundo grado y la educación es una manera de justamente integrar el tema de las aves en el aula en las comunidades incluso dentro de los hogares pero ¿por qué esto es tan importante? porque obviamente nosotros y muchos investigadores allá en Colombia o en otros países queremos reservar una investigación por eso recolectar observaciones es algo fundamental en este proceso porque queremos contestar preguntas que atañan a las aves a nivel local a nivel regional continental e incluso global sin la participación de personas como ustedes eso sería muy difícil ¿ya? y por supuesto ¿para qué queremos hacer esta investigación? no solamente para entender las poblaciones de aves desde un punto de vista más científico sino porque queremos aplicar esos resultados a proyectos de conservación para ayudar a las aves y otras especies silvestres siguiente por favor las aves son bienvenidos ¿ya? principiantes expertos nadie las hizo saludando ¿ya? si alguien comienza con una o dos especies y hay esas listas enormes para Colombia o para el mundo o para su propia región además o para su propio pueblo ¿ya? no se preocupe se empieza siempre de a poquito ¿ya? para eso que se sienten inseguros y quieren sumarse a esto de la observación para aquellos que quieren quizás algún día hacer un día de aviturismo internacional ¿ya? siempre se puede se puede aprender de a poco y además hay muchas herramientas de las cuales las voy a mencionar en unos minutos se puede observar por cinco minutos no requiramos que eso igualmente una nueva hora o 20 minutos mucho mejor ¿ya? se puede observar solo o en un grupo es una actividad gratis es entretenida les damos bastante apoyo con recursos de un niño y ayuda a la ciencia y enseña a los participantes acerca de aves poniendo este tema de la educación la idea también es que las observaciones compartidas sean en el estado o fidelizadas ¿ya? cuando se tienen dudas por ejemplo acerca de una especie que vivieron es mejor que me compartan esa información sea hablar de un día o no sea hablar de un día ¿ya? porque lo que necesitamos es esa información clara para poder justamente utilizarla en conservación para eso los datos tienen que ser limpios tienen que ser claros y es mejor cuando ustedes van a enviar una observación enviarla si están 100% seguros si tienen dudas manden esa observación hagan alguna nota describan el sabe que vieron y que no están seguros y luego busquen ya informaciones acerca de la ave que creen que vieron ya vean similares y cuando regresan a ese lugar si es que regresan pueden justamente tratar de ver el sabe de nuevo van a poder identificarla porque se van a ver familiarizado con sus marcas de identificación y eso siempre tengan en consideración cuando van a hacer observaciones graves todos pueden aprender y justamente de lo que no sabemos también podemos aprender muchísimo el laboratorio de ciencia participativa pero el más grande que tenemos y más conocido es justamente Invert ya a nivel global por favor la siguiente la siguiente por favor Invert es a nivel global para diferentes países o regiones y Invert Colombia justamente tiene una plataforma específica para ustedes que colaboradores increíbles que tenemos en Colombia están utilizando y manteniendo para que ustedes no solamente tengan acceso a Invert sino que además tengan un lugar donde enterarse de noticias durante para su país e incluso de noticias que destacan a sus colaboradores siguiente por favor ¿no? ¿no? es tan grande ya que ya han participado hasta el primero de mayo hace un par de años nada más conseguir esta información más de 995 mil personas han compartido ya sus observaciones en Invert ¿no? han compartido 93 millones de listas ¿no? más de 93 millones de listas completas de avistamientos casi 60 millones de fotografías se han compartido se han participado desde cada parte del mundo y se han reportado ya en Invert más de 1825 especies lo que hace a su haber cerca del 99.5% o más de todas las especies que habitan en el mundo de las aves siguiente por favor ¿pero por qué es importante que ustedes y su comunidad participen? yo estaba hablando un poquito de por qué es importante para nosotros por una parte y ahora voy a profundizar un poquito en eso y luego de por qué también es importante para ustedes una de las cosas más importantes es Colombia para las aves y Colombia es un mundo para las aves ustedes son el corazón de la diversidad de aves en el mundo por favor siguiente el número de grandes especies en todo el mundo evidentemente hay disputas pero se sabe que por lo menos son de 1800 especies de aves que habitan en todos los continentes en Colombia se han registrado 1894 especies y también contó el pajarito que es Fernando Ayer contó que se habían reportado ya en 1941 especies de aves para el país esto significa que en Colombia en su tierra tan diversa en ecosistemas en culturas hay una universidad de aves enorme que llega incluso a casi el 20% de todas las especies que existen en el mundo simplemente orgullo porque tienen un tesoro increíble es increíble la diversidad de aves que ustedes tienen y es algo que esperamos desde acá del laboratorio y yo creo que de muchas instituciones colombianas y globales que las conserven porque sí es un tesoro maravilloso siguiente por favor no tienen fronteras ese es otro motivo de por qué necesitamos que participen y desde cualquier rincón desde Colombia necesitamos saber dónde están cuándo las aves se mueven no solamente las migratorias por supuesto las migratorias se mueven pero hay otras aves que están en constante movimiento dentro del mismo territorio ya vuelan y se desplazan muchas veces en grupos buscando alimento buscando refugio y la verdad de las cosas es que para nosotros se vuelve muy importante desde acá en Estados Unidos ya saber qué es lo que está pasando con las aves en términos de dónde están o cuándo sobre todo las migratorias ¿por qué? porque solo el 75% de las aves norteamericanas emigran a y desde Latinoamérica y el camino viviendo en extensas áreas geográficas ya esto significa que pasan la mitad de su vida en un continente y la otra mitad en otro continente o región dentro del mismo continente entonces para tener éxito en casi cualquier esfuerzo de conservación necesitamos desarrollar programas y proyectos en todo el mundo siguiente por favor la participación históricamente hace ya un par de décadas está incluyendo también masivamente observaciones en áreas habitadas por humanos antiguamente como que estaba metido ese concepto de que las aves estaban allá lejos y la realidad de las cosas es que ya se sabe y está documentado que las aves también están viviendo en las ciudades en el 2014 se hizo un estudio que demostró que en diferentes continentes ciudades de más de 10 mil habitantes o pueblos de más de 10 mil habitantes ya tenían alrededor del 20% de las especies para su región viviendo en esos pueblos o ciudades ¿ya? entonces si queremos entender bien lo que está ocurriendo con las poblaciones de aves no solamente necesitamos ir lejos a los lugares cristinos a los lugares rurales sino que también se pueden hacer observaciones desde el hogar esto significa ya que para tener éxito necesitamos justamente tener observaciones desde las zonas cristinas las zonas rurales de los peonados de las veedas de las ciudades ¿ya? así que si alguien le puede ir a un lugar lejos en la a una zona cristina o en una zona rural observar a los parámetros de ahí no se preocupe pueden hacerlo desde su hogar desde la plaza del pueblo ustedes deciden desde dónde y desde cuándo porque su información va a seguir siendo la loja y va a ayudar a entender justamente esas poblaciones de aves que queremos entender y proteger siguiente por favor pero por aquí utilizamos este tipo de información aquí nada más menciono algunas de las preguntas que tratamos en el laboratorio y también en otras instituciones en otras universidades en otros centros de investigación de contestar por ejemplo cómo el cambio en el clima o el cambio climático está afectando a las poblaciones de aves qué cambios estamos viendo en sus migraciones y sus hábitats intermide a los cambios en el clima cuáles las agriculturas o prácticas afectan a las poblaciones de aves en la zona y aquí piensan en ganadería piensan en los cultivos extensos que han significado deforestación también si hay diferencias entre las poblaciones de aves en zonas urbanas rurales y piscinas estudios ya demuestran que hay cambios de comportamiento incluso de canto y de vernos en biológicos de las aves cuando están viviendo en lugares muy urbanizados ya y ese impacto es así tanto en las aves como en los seres humanos entender un poco lo que está ocurriendo con las aves también nos ayuda a entender esas problemáticas que enfrentamos cuando vivimos en lugares urbanos también queremos saber cómo la deforestación o deforestación afecta a las poblaciones de aves y cómo la contaminación o su limpieza está afectando a las poblaciones de aves están siendo efectivas esas restauraciones o reforestaciones esas limpiezas de playas o de cuerpos de agua o de la misma comunidad están ayudando las aves o no queremos saberlo y gracias a las observaciones de personas de todo el mundo y de cualquier parte del planeta desde donde puedan participar es que podemos entender y tratar de contestar estas preguntas siguiente por favor en este mapa como podemos ver el sentido y lo que está ocurriendo es que cada uno de esos puntitos es el centro geográfico de una especie en particular en este caso son vibratones ya y como pueden ver al moverse tienen ciertas rutas por las que van ya en diviniendo a través del año lo que ocurre con eso es que el esto es lo que ya no lo podemos entender para el centro geográfico de la población que está migrando si no fuera de la participación de personas que compartan sus observaciones de nivel esto ¿por qué? porque resulta que este mapa que ustedes pueden ver donde las ganas se van deteniendo y perdón lo van pasando en promedio en promedios ya no existiría sin que las personas compartieran sus observaciones de nivel porque este mapa para cada una de esas 106 especies representadas por su centro geográfico para la población ya en este mapa depende 100% de las observaciones de IPERN y es fundamental poder tener este conocimiento para poder generar mejores programas de conservación ¿entendemos? vamos a los casos individuales de cada especie siguiente por favor ¿verdad? podemos entender mejor los patrones de abundancia y distribución de las especies por ejemplo aquí tiene la granita de Canadá de Canadá de Ángeles o la cardenina canadienses como pueden ver en este mapa no sé si se está activando a ver si se está activando es un lado migratorio en Tenerife América y principalmente en Canadá que es donde se reproduce pero pasa su invierno ya en Colombia y en parte de Centroamérica ya incluso llega hasta Ecuador y aquí esto se ve importantísimo entender cómo esa población que está distribuida en el norte en Norteamérica se concentra en un territorio más pequeño y de una manera más concentrada eso es lo que nos está indicando estos diferentes colores que aparecen aquí es la densidad la abundancia ya de digamos de la programación de AES y su distribución aquí la estamos viendo a través del año subir y venir ya y por eso sabemos que si queremos ya por ejemplo hacer un programa especial para la protección de esta AES ya de la Cámara de Ángeles no lo podemos hacer sin la ayuda y con la educación de las personas que están donde pasa todo su invierno incluso la mitad de su vida ya entonces esos son los motivos de por qué para nosotros es tan importante que ustedes se suban a estos eventos ¿siguiente proceder? bueno como les dije la educación es una justamente de las herramientas que buscamos para que las personas se enteren que vemos que justamente los participantes puedan aprender acerca de AES es una manera fantástica de hablar de temas de naturaleza y del hábitat de las diferentes especies se basa el tiempo al aire libre se crea conciencia y se pueden promover acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las aves en la que está por aquí es que no solamente trae sus beneficios sino que además promueve la economía local el aviturismo ya esto porque está en la vida del comercio por una parte pero también es muy importante el rol de los guías ya para quien quiere ser un guía el aviturismo realmente en buenas oportunidades y no quiere claro el montón de arrendizaje pero para quienes no quieran ser guías y quieran ir al participar piensen en las pequeñas empresas pueden hacer bolsos ecológicos por ejemplo con AES pueden hacer artesanías en grueda en madera en la cerámica ya hay muchas maneras o tener simplemente un restaurante amistoso con las aves ya donde se puedan justamente ver con el guis y otras aves locales porque las pueden aprender a atraer a justamente sus espacios lo otro es que la información le da poder a la comunidad y esto es sumamente importante ya porque ayuda a los proyectos de conservación cuando la observación no es solamente para ver al Big Day sino que ustedes monitorean de forma más constante ya esa información es algo que sirve justamente para hacer casos cuando hay estudios de la parte ambiental por ejemplo ya y se puede utilizar esa información para recomendar cambiar o regular situaciones y esto ¿por qué? porque las aves son indicadores del nuevo ambiente no es solamente por las aves sino que es por esos territorios que son tan importantes de proteger siguiente por favor siguiente siguiente yo lo que estoy proponiendo aquí es que trabajemos en conjunto integrando a personas de todos los sectores de la población hay que ver el esfuerzo en el campo en la ciudad y ustedes están haciendo un esfuerzo maravilloso ya tienen 10 preguntas para explorar el delgol y yo soy el siguiente por favor se puede participar como lo dije desde cualquier lugar si no pueden ir a una de estas rutas pero quieren sumarse lo pueden hacer desde su patio ya lo pueden hacer desde terrazas desde balcones desde parques y plazas todos pueden participar y desde cualquier lugar ya son bienvenidos y una observación si no conocen mucho a las aves no se preocupen si conocen dos y los pueden identificar perfecto esos dos datos nos van a servir de cuántas a veces a todas se fueron compártanlo eso nos ayuda y nos ayuda a ustedes también a tener un rato de regocijo o compartir en familia incluso algo que si hacemos siguiente por favor siguiente por favor es que tenemos momentos globales para que no hay mucho tiempo para estar monitorando nuestra siguiente por favor justamente el sábado ya está a la vuelta de la esquina falta un poquito más de la semana tenemos invitados ya 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 todos pueden sumarse y llevar sus listas en grupo siguiente por favor ya pueden salir en grupo pueden ir conmigo pueden ser con un grupo de colegas con una misma comunidad y hacer de ese día un día de regocijo de aprendizaje y de disfrutar esa maravilla que tienen ustedes allá en la región el siguiente por favor sabemos que no es muy fácil comenzar pero el laboratorio tiene muchos recursos el mismo sitio web de la isla de Colombia en el caso de ustedes el mismo caso de el sitio web de mi programa de las iniciativas para la tiramónica y el Caribe son sitios donde ustedes pueden encontrar información en los que no se lo desean y aprender acerca de las aves les recomiendo visitar estos sitios web aprender acerca de las aves que ustedes ven en sus patios conocerlas saber más o menos cuándo quieran o sea pueden explorar los mapas de distribución por ejemplo que están todos hechos en base de las observaciones de las personas tenemos una aplicación increíble para poder aprender y también reportar aves en su región se los recomiendo y además tiene paquetes regionales también tenemos la aplicación para apoyarnos es increíble de fácil de usar para reportar las aves y además reportando el recorrido y algo muy importante también siguiente por favor seguimos en contacto seguimos en contacto y ustedes me pueden contactar a veces me demoran en contactar pero si necesitan mi apoyo con algún tipo de actividad o algún material que quizás están pensando realizar avísenme porque estamos aquí justamente para apoyar esos esfuerzos locales que sabemos corto diario siempre lo tienen muy presente siguiente por favor nos invitamos a sumarse cuidar y disfrutar esta realmente es una oportunidad real de tener un impacto juntos por su territorio las aves de su región y sus comunidades así que bienvenidos a participar que les doy todos mi ganado y votar en su seguida si quieren preguntar el siguiente por favor pueden hacerlas ahora muchas gracias doctora Marta felicitaciones por todo lo que nos nos ha dado pues ya ahorita miramos a ver si alguno tiene preguntas y las decimos la transmisión gracias seguimos con nuestro sexto punto ponencia finca soacie el hogar de las aves guía de turismo a cargo de Marcela Avellaneda ella es artista plástica fotógrafa amante de la montaña y de las aves vive en una reserva natural llamada finca soacie su labor gira en torno a la conservación y a la observación de aves y otras especies su inmersión en este mundo emplumado comenzó con audubón con quien se capacitó por un año a través del proyecto ruta de los andes orientales 2018 más adelante se acerca un poco más al mundo de las aves altoandinas con el diplomado de aviturismo como estrategia de conservación y beneficio social en el macizo de chingaza universidad utca bogotá 2020 su mayor experiencia ha sido a través de la observación de aves dentro de la reserva finca soacie con aves de ecosistemas de páramo y bosque de niebla labor que desempeña actualmente el resultado de este trabajo es el libro guía finca soacie el hogar de las aves en el que condensa más de dos años de monitoreo de las especies presentes de dicho lugar damos bienvenida a la doctora marcela avellanea hola que tal como están buenos días pues un saludo para todos muchas gracias a la ventanilla de negocios verdes por esta invitación a corpo guabio también un saludo para acá para los compañeros del panel a quienes admiro y respeto mucho y bueno vengo a presentar el libro guía que acaba de salir bueno pues realmente terminó el año pasado de las aves de chingaza primero quiero contarles un poquito bueno así como lo contaba Tamir en la biografía yo soy artista y como decía la profe Marta con cinco aves comencé para mí eran las mirlas entre el chulo y las y las águilas y todas las rapaces todas eran iguales todos los colibrí eran uno solo o sea creo que eran cinco aves las que tenía pero la vida ha sido muy bonita conmigo he sido supremamente afortunada porque nos ha llevado me ha llevado a los lugares en los que he podido aprender en los que he podido crecer como como avistadora y sobre todo porque el corazón está pegado a la montaña la finca Suacier es una finca un proyecto que trabajamos con mi compañero Luis José Barragán y está ubicada en Huasca está en una muerita de Huasca entrando por el parque Chingaza la finca tiene dos ecosistemas de páramo y bosque alto andino realmente la parte que más se ha investigado ha sido la parte media de la finca no la zona alta sino por donde pues hemos hecho mayores recorridos y bueno pues en este momento según la plataforma de Ibert hay 205 especies registradas pero yo creo que hay muchas más porque pues la parte alta no la hemos explorado tanto y el libro tiene 115 especies con fotografías hay que aclarar que especies tan comunes como es la paloma collareja o bueno varios otros tapaculos y bueno hay varios que no los hemos podido fotografiar porque pues no también quiero aclarar que las fotografías son fotografías desde con una cámara que es manual es un lente manual y no son fotografías profesionales bueno mis fotografías las que me han compartido sí son obviamente más alto nivel bueno aquí comienza la guía voy a compartirla si tenemos problemas pues pediré ayuda allí a los expertos de Corpo Guario entonces me cuentan si ven si están viendo no sé cómo bajar esto bueno ahí pueden por favor me confirman si pueden ver por favor me confirman si pueden ver la pantalla si ahí listo bueno entonces arranco arrancamos con la carátula bueno la carátula cuando pues empezamos a pensar cuál ave colocar ahí pues dijimos no pues con la que más nos hemos relacionado este mioborus ornatus se volvió nuestro amigo él llegó a la casa nosotros bueno antes de revedero en contra de eso y creemos en la armonía de la montaña entonces ningún animal ya es llevado entonces ese mioborus pues llegó y empezó como a tener una relación bien especial con nosotros Luis José sacaba su guitarra y él cantaba con él cuando nos salíamos nos tocaban la ventana por ahí nuevamente lo he visto o he vuelto a ver por ahí se me paraba en la cabeza se me paraba en el hombro fue una relación súper bonita entonces por eso él quedó como el mioborus ornatus la guía está dedicada a mi mamá entonces es en honor a Rosita y su montaña ella quien es la montaña desagrada y todos los seres que viven ahí entonces también ahora pues quiero agradecer a tres personas bienes que nos ayudaron a corregir la guía pues igual yo cometo muchísimos errores como lo decían antes yo soy arista a este mundo ingresé hace muy poco esa guía nos la revisó la propia Loreta con con su esposo Gary también la revisó Raúl Guaqueta y Edward Water entonces a ellos les agradecemos mucho que se tomaron el tiempo para poder revisar cada una de sus páginas también las fotografías pues bueno gran parte de esas fotografías que se vienen haciendo llevan más de dos años porque cuando se comenzó lo que se hacía era tomar fotos y mandárselas a amigos a Raúl al grupo de Parcery Formers a la profe Loreta bueno a muchas personas y ellos nos daban qué animal era entonces ahí empecé como a notar se hizo un banco de fotografías que fue el que se utilizó para hacer la guía pero aparte las personas que nos han visitado en la finca son que nos han compartido fotografías a la finca van muchísimos extranjeros casi que el 95% de las personas que nos visitan son extranjeros y son expertos muy expertos de los que también he aprendido la guía bueno acá de la finca yo ya les hablé un poquito la guía está hecha en inglés y en español por lo mismo porque quienes nos visitan pues digamos que el idioma común es el inglés en los agradecimientos bueno el agradecimiento principal es hacia la montaña porque la montaña nos abrió sus puertas para poder ingresar en ella nos permitió ver a a sus hijos estos pájaros que con los que hemos tenido esa relación parte de lo que yo he aprendido ha sido por abudubón y el diplomado de chingaza pero también el que yo me levanto a las cinco y media de la mañana a caminar y me puedo quedar media hora parada mirando eso que pasa digamos en una bandada mixta o cuando salen las gran áreas o cuando empiezan esas esos cuando son territoriales entonces a la montaña gracias por eso a mis padres mi familia y la familia de lucho que nos han estado apoyando también a diego choa amigo que queremos muchísimo y el que nos abrió las puertas a este mundo a la profe loreta también a quien queremos muchísimo y con la que aprendimos de las aves sobre todo de chingaza y de alta montaña audubón también porque pues con audubón hicimos todo un año de taller pero aparte fuimos escogidos por ellos como parte de la ruta de los andes orientales y bueno pues a todas las personas que aparte de sus sonrisas nos regalan sus fotografías y también nos ayudan a identificar bueno pues esta guía tiene lo que tienen casi todas las guías estas características si es de preocupación menor o si es casi amenazada vulnerable casi endémica endémica migratoria o residente bueno esta parte acá hicimos un mapa porque ahora les voy a mostrar cómo funciona cada página entonces acá está la calera uno ingresa vía la calera por hacia chingaza un letrero grande que dice bienvenidos al parque chingaza luego hay un desvío y ahí empieza uno a descender hacia la finca la finca tiene una zona alta una zona media y una zona baja que ya luego les voy a mostrar porque es importante este detalle entonces acá arrancamos bueno esta es una de las páginas de la guía entonces está el nombre científico el nombre en inglés un código QR que este código nos envía a siete páginas diferentes sobre cada especie en este caso sobre el notocérculos o pues el finamú la familia a la cual pertenece la distribución está la fotografía en este caso los créditos en este caso es una fundación que está en búsqueda de los mamíferos entonces es donde más aparece este dinamú verlo es un poco más difícil está el mapa donde se ubica la especie y pues las características acá hay algo súper importante que quiero comentar y es los comportamientos observados que se han observado estos comportamientos no los no son desde el lado científico no son desde desde lo que dicen los libros no estos comportamientos desde lo que hemos visto o sea desde lo que ha visto Lucho y desde lo que he visto yo y puede ser que si tengan relación o no con con los comportamientos que están en los libros pero quisimos como como bueno qué es lo que nosotros estamos viendo por ejemplo este dinamú es un dinamú que lo hemos visto varias veces pasar la carretera la carretera pero en las cámaras su trampa sale todo el tiempo y también esta es una especie que tristemente es muy muy cazada por los campesinos cazadores que viven en la zona no me voy a quedar en cada página sino simplemente voy a contar de pronto si hay alguna anécdota con cada una de las especies para contarles bueno por ejemplo acá tenemos al torrente al pato torrentes la hembra pues con ella sucedió algo muy chistoso resulta que alguna vez llegaron dos personas no pajareras y se fueron a caminar ellos llegaron a la quebrada y se encontraron con este pato al volver a la casa me dicen no Marcela acabamos de ver un pato muy bonito que se le escapó a alguna casa y pues bueno no hay casa cerca nosotros no tenemos muchos vecinos humanos o sea en ese punto no hay casas y me mostraron la foto y pues era el pato torrentes yo aún no en esa época no lo había visto no hay casas y lloré de la emoción bueno esto también hay una anécdota con esta con esta especie que fue muy bonita pues llegó este juvenil el porfirio Martinica y llegó solito no estaban los papás por ahí porque los papás son muy llamativos son sumamente vistosos pero resulta que él llegó y en esa época teníamos unos gansos y habían unos gansos bebés pues se hizo detrás de los gansos bebés y salía a pasar con los gansos o sea él se unió a la familia de los gansos y fue pues muy chistoso porque salían a pastorear salían por ahí en el lago habían en esa época estaban unos italianos ellos salían a leer afuera en un prado que hay frente a la casa y él salía y se hacía al lado de ellos caminaba alrededor y así estuvo hasta que llegaron los patos andinos y se los llevaron luego nos enteramos que llegaron a piedras cortas bueno pues acá están estas especies que estas especies son más de la zona donde hay pasto bueno esta que es nuestro común chulo que todos lo conocemos cuando está por ahí es una forma de alerta de que por ahí también debe estar el oso porque los dos son carroñeros bueno así siguen las rapaces y las migratorias esta migratoria también fue en una época llegó a la casa y pues se dejaba fotografiar tan cerca que fue muy especial que fue muy especial ya está la pava andina los búhos estas fotos de búhos ninguna es mía porque yo no veo de noche pero pues por acá nos han regalado algunas bueno acá entramos a los colibrís este colibrí el angelus claris que también y bueno porque lo veíamos por todo lado es una especie súper bonita y después que ya lo escogimos nos enteramos que se llamaba el ángel del sol lo cual fue demasiado bonito pues como toda esa relación acá está el macho ah bueno está el colibrí el angelus delante a este macho ella lleva como no sé dos años en el mismo lugar y es el dueño del señor no de un árbol sino de un área bueno acá está no sería un némice este barbudito que alguna vez bajábamos en un carro para la finca y estaba en la zona alta casi me botó del carro pero lo leí que tomara esta fotografía el dorso y morado también muy lindo acá en la frasnalle y el este por ejemplo el el pico espada el encífera encífera solamente se ve o en las mañanas o en las tardes pero durante el día no sé qué hará durante el día pero solamente se ve durante ese tiempo estos colibrís la mayoría llegan a la casa a la casa o sea estas fotos que les muestro son de la casa este no es no es tan se ve solamente como hacia diciembre enero igual que el otro el otro lesbio y lo mismo este es de la zona alta de la finca este también solamente se ve los lesbios se ven como hacia diciembre enero este también este es muy común el alas de zafiro que este también nos llega a la casa y pues cuando está este señor el curuzcan pues no hay más colibrís no hay más pájaros porque el es supremamente territorial este también es muy chiquitico y se ve en ciertas épocas del año bueno con este colibrí el opistopora o bueno el montanabocevil es un colibrí que llamó mucho la atención resulta que este colibrí es de la zona de la cortillera central alguna vez fue un especialista que trabaja para la plataforma de allá de Estados Unidos él es sobre todo graba sonidos y resulta que lo vio luego con un amigo fotógrafo y pues no habían reportes luego cuando estaba con lo de la guía le comenté a la propia Loreta y ella me dice que cuando hicieron la guía de Chingaza si lo habían registrado pero no sé por qué no aparece en los libros de aves bueno acá tenemos al colibrí de páramo y ya entramos acá a los drogones bueno muchas gracias a la artista Marcela Avellaneda creo que tuvo problemas técnicos entonces mientras se recupera vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia punto número 8 ponencia experiencia guía de las aves de Cundinamarca a cargo de la bióloga Paula Catalina Quecan Contreras bióloga y microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana especialista en turismo ambiente y territorio de la Universidad Nacional de Colombia es apasionada por la observación de aves y fotografía de naturaleza y tiene experiencia en la formulación y ejecución de proyectos relacionados al turismo de naturaleza educación ambiental e inventarios de fauna y flora con énfasis en aves y trabajo rural ha trabajado con la Secretaría de Ambiente de Cota la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y Gobernación de Cundinamarca en el IDECUT Fortalecimiento del turismo de naturaleza educación ambiental e inventarios de diversidad es coautora de la guía de aves de Cundinamarca y actualmente dirige la Fundación Ambiental XY damos la bienvenida a la bióloga Paula Catalina Quecan Contreras Gracias Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ya Paula se está conectando. Mientras tanto, pues vamos hablando un poquito de lo que tiene que ver con el día 11. Voy a compartirles aquí rápidamente pantalla para mostrarles un poquito las rutas que tenemos nosotros planeadas para el día 11. Ya un segundito. Muchas gracias. 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 Queremos contarles que el día 11 de mayo, el día sábado, estaremos trabajando en los ocho municipios que conforman la jurisdicción con una iniciativa de ciencia participativa ciudadana en la cual hemos generado unos un proceso. De acercamiento con entidades como las alcaldías municipales, la red de jóvenes de ambiente, con los negocios verdes que trabajan en el subsector de turismo de naturaleza, con algunos aliados estratégicos. Y hemos venido ya consolidando el proceso para poder en este caso presentar a manera de 10 rutas a lo largo de nuestra jurisdicción, las cuales vamos a estar reportando y alimentando la plataforma IBER. Y como lo mencionaba la ingeniera María Fernanda, subdirectora de gestión ambiental, en este caso, defender ese primer lugar que se obtuvo el año pasado con 185 especies reportadas y 43 listas. Gracias. 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 eso es hacia la vereda de San Isidro Alto para Gama estamos en la ruta del Alto de la Virgen para Curín estamos en la vereda La Vega, sector Puente Licio es un recorrido hacia el sendero de los ríos, bastante interesante en Fomeque estamos en la ruta del Gaque, Guasavistá para Medina estamos en la vía Mesa Negra Río Gazaguan y en Gachalá vamos a estar en la finca Maruc vamos a partir de aquí del centro urbano de Gachalá recorrido fluvial, vamos al puerto de Murca y empezamos a ascender hacia la finca Maruc que está ubicada precisamente en la vereda Murca para Ubalá zona B tenemos dos rutas que vamos a estar apoyando una con 10 personas en la hacienda La Leona con niños del sector de Algodones y de Mámbita ellos van a estar allá con Néstor León y su familia y vamos a estar en la finca La Verreadora San Pedro de Jagua también en la inspección y que hay un nuevo emprendimiento en este lugar que está ofreciendo el tema de avistamiento de aves queremos también con parte de la comunidad con grupos de interés que puedan en este caso también participar activamente de esas rutas bueno la jurisdicción de Corpojo pues tiene diferentes potencialidades pero pues queremos que además de toda la oferta de bienes y servicios sostenibles que tenemos en Ventanilla Negocios Verdes el aviturismo como una práctica de conservación se consolide también dentro del sector de turismo de naturaleza y se convierte en una alternativa para que las comunidades puedan obtener en este caso recursos hacer buen uso de los recursos naturales y por supuesto formar una red en torno a lo que es el tema de Negocios Verdes pues rápidamente pues me adelanté a los hechos les compartí esta información ya tenemos por aquí a Paula entonces nuevamente compañero Jason muchas gracias a todos muchas gracias ingeniero entonces nuevamente octavo punto experiencia guía de las aves de Cundinamarca a cargo de la bióloga y microbióloga Paula Catalina Kekan Contreras hola buenas tardes a todos y a todas me ayudas por favor compartiendo la pantalla listo Paula por favor me indicas cuál de las tres presentaciones por favor proyecta la de pdf y los tres documentos pdf también gracias gracias y listo Paula ya está compartida la imagen vale el mapa también el brochure porfis y en el mismo archivo donde está la guía de aves bueno entonces si quieren iniciamos con la que está en ppt en el formato de powerpoint la que proyectaste de primeras y ya voy citando estos documentos que son muy importantes para que las personas los conozcan gracias gracias listo Paula ahí está compartido bueno perfecto entonces ahí me escuchan bien ¿cierto? perfecto bueno entonces les voy a compartir esta experiencia que fue muy bonita el año pasado que tuve la oportunidad de coordinar este proyecto junto con Miles McMullan que es uno de los ilustradores de aves también reconocidos en el país porque él pues ilustró a mano en acuarela las especies de aves de Colombia y pues él ha sacado diferentes publicaciones y también pues esto fue apoyado por el Instituto de Cultura y Turismo del IDECUT vale entonces esto fue una guía realizada con mucho cariño con la participación total de todos los observadores de aves siempre quise que tuviera este enfoque de pues de participación y eso lo podemos ver en la portada ¿sí? siguiente siguiente diapositiva por favor ¿sí? entonces acá vemos estas aves fueron cuatro aves del departamento que quisimos exaltar al lado derecho ven pues la convocatoria que dice construyamos juntos la guía de aves y fue ese ejercicio de reunir y convocar a las personas para seleccionar las aves de la portada y por votación por todos los pajareros y todos los observadores de aves del departamento llegamos a la conclusión que Pirrura caliptera que es una especie vulnerable que es endémica de la cordillera oriental tenía que ser una de las protagonistas la verdad fue muy difícil escoger la portada porque había muchas opciones pero digamos que unos decían que esta que esta que esta entonces decidimos poner cuatro aves las aves más votadas por todos los observadores de aves esta pirrura caliptera esta el oxipocon huerini que ahí lo ven también el barbudito que es endémico es protagonista de los páramos son esas especies difíciles de observar esas targets que los observadores quieren ir a conocer cierto y de ecosistemas específicos tenemos la la gralaria que es neri que también fue el símbolo del año pasado del global big day porque es una gran área también que está en peligro si es endémica y que es importante darle ese reconocimiento de ese protagonismo y por último tenemos el melaner pues pulcher que también es una especie endémica entonces estas son digamos como las aves más representativas que se seleccionaron como les digo de manera participativa para ser parte de la portada de la guía de Aves de Cundinamarca siguiente también es importante que mencionar que en este trabajo no solamente expusimos y socializamos las aves que tenemos en el departamento sino también hicimos un trabajo para incentivar el aviturismo entonces quisimos también por medio de participación de todas las personas escoger cuáles eran los lugares más top los lugares más representativos en el departamento para observar aves y este fue el resultado de este mapa que bueno les compartí el documento en PDF y este mapa pues se hizo un criterio de selección grande con diferentes bases o sea en bases de datos que nos mandaron muchas personas querían participar y querían ser parte del mapa sin embargo no todos pudieron estar incluidos porque les faltaba de pronto el registro nacional de turismo porque todavía no tenían preparado un diseño de ruta no tenían guías especiales o sea sí los guías especializados en observación de aves todavía no estaban ofertando el paquete en aviturismo entonces muchas personas que no tenían desarrollado aún su estrategia su emprendimiento en temas de aviturismo pues no podía aparecer en el mapa entonces hizo una selección rigurosa de los lugares más 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 representativos más top y a partir de eso también hicimos un concurso que más adelante les voy a hablar también de los lugares que están más representativos de este mapa los más votados fueron ganadores de un premio que entregamos en el lanzamiento de la guía siguiente ah igual es importante saber que este mapa sigue en actualización todo el tema de turismo siempre hay una actualización todos los años ¿sí? porque siempre va a haber un emprendimiento que surge o van a haber personas que pronto cierran entonces este es el reto también el ejercicio y que les propongo a ustedes también desde Corpo Guavio identificar esos lugares que aún hacen falta y que se puedan incluir en los lugares más top de observación de aves y así poder desarrollar una ruta especializada en todo el departamento para hacer estos recorridos de observación de aves ahora sí siguiente de manera de QR también esta guía tiene un contenido muy muy chévere porque como les decía no solamente el propósito era exaltar la diversidad de aves del departamento y que sea una guía de campo para identificar las especies sino también que sea una guía para impulsar la actividad del aviturismo entonces por eso hicimos el ejercicio del mapa para que la gente no se pierda ninguno de estos lugares y le gusta la observación de aves pero además contamos con este brochure que por física lo puedes proyectar en el otro lado para que la gente lo pueda conocer un poquito más no esta es la guía de aves el otro solo tuvimos la guía la charla y el mapa bueno entonces no pasa nada entonces sigamos con con la con la presentación anterior por favor bueno entonces dentro de la guía de aves también está este código QR donde va a estar este brochure entonces uno escanea este código QR y le aparece el documento PDF que esta es la portada del brochure y ahí tenemos todos los prestadores de servicios todos los guías que ofrecen experiencias en temas de turismo y está clasificado por municipio entonces si yo quiero irme a pajarear no sea a Guayabetal o me quiero ir a La Vega o algún municipio ya sé quién es el operador quién es el guía del lugar que me puede ofrecer un buen servicio en temas de observación de aves como les digo las personas que aparecen en este brochure en este directorio son personas que ya tienen experiencia conocen muy bien el tema son legales entonces con toda la confianza las personas pueden utilizar esta guía para poderse comunicar con un guía local que les pueda enseñar la diversidad y la hermosura de su municipio en temas de aves siguiente bueno como les decía los en el mapa de aviturismo que está en la guía también la idea de incentivar y que la gente conociera un poco más estos lugares entonces diseñamos este concurso de los top 3 de los lugares más votados que la gente le gusta digamos que se pudieran posicionar y que fueran los más reconocidos en el departamento entonces esos ecoloches esas fincas esos lugares top de observación de aves que tiene un montón de diversidad que tiene un montón de experiencias alrededor de las aves fueron los más votados y a estos nosotros les regalamos les entregamos y se ganaron unos binoculares especializados en observación de aves que eran un muy 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 buen premio la verdad unos bordes diamond bag 10x42 unos equipos realmente muy finos especializados para la observación de aves y se entregaron en la guía en el lanzamiento de la guía de aves de Cundinamarca entonces los ganadores en esta votación hubo muchas muchas votaciones no fue tan fácil estos tres personas que quedaron pero quedó Sendero Larrería que Sendero Larrería pues precisamente es el lugar donde uno puede ver la agralaria que es Neri y se popularizó por eso porque es muy difícil de ver y allá se puede observar Hacienda La Leona que pues indiscutiblemente es uno de los lugares preferidos para la observación de aves y la finca Cosecha Real en Silvania también muy buena experiencia en la observación de aves entonces ellos fueron los más votados y a ellos se les entregó un premio siguiente entonces aquí ya es el lanzamiento de la guía de aves de Cundinamarca logramos pues llenar un auditorio de 400 personas tuvo un acogido gigante este evento contamos pues no solamente con lo del concurso para que la gente se motivara también a participar sino tuvimos una presentación exquisita y preciosa de la orquesta de cuerdas pulsadas de Cundinamarca que también trabajamos de la mano con ellos para que pudieran ese día exponer unas melodías enfocadas en las aves del departamento entonces crearon unas piezas musicales preciosas que fueron expuestas también el día del lanzamiento en vivo una orquesta de guitarras no se imaginan el espectáculo y mientras ellos tocaban pues pasábamos fotos de todos los pajareros del departamento entonces fue un evento súper emotivo pues obviamente en la cabeza de ese momento la directora del IDECUT la doctora Luisa Aguirre que siempre estuvo acompañando este proceso entonces fue un evento muy muy bonito donde entregamos cuatrocientas y más guías porque pues había personas que querían de a dos y no sé qué y fue un evento muy muy bonito donde se pudo entregar este documento físico y es importante resaltar que pues no es tan fácil a veces para muchas personas adquirir una guía de aves especializada puede ser costosa a veces cuesta entre ciento ochenta mil doscientos mil pesos y nosotros estábamos entregando de manera gratuita este material porque realmente creemos que un libro puede cambiar la vida de una persona y más en el tema de aves porque un libro te permite conocer y abrir los ojos del territorio y eso lo he visto ya después de la entrega de la guía que muchas personas se acercan y me dicen muchísimas gracias mira mi guía y me encanta ver las guías sucias me encanta ver las guías que están arrugadas de tanto campo y tanto uso que le han hecho creo que esa es la satisfacción más grande que he recibido que realmente le ha aportado a la gente que de manera gratuita se entregó este documento y esta guía que ha tenido un gran impacto para la motivación para seguir pues proyectando y engrandeciendo esta actividad que cada vez está cogiendo mucha más fuerza en el departamento entonces bueno pues esas son las la experiencia que se realizó con el IDQ del año pasado con la guía de aves de Cundinamarca y bueno Corpo Guavio muchísimas gracias por ese espacio tenemos con Edwin unas preguntitas porque me gustaría entregarle a las personas cinco guías que tenemos entonces pues Edwin si quieres leer las preguntas y me la pueden enviar a correo electrónico las cinco personas que me lo entreguen las cinco personas que me entreguen de primeras estas respuestas pues tienen su guía ¿vale? Listo muchas gracias Paula entonces pues teniendo en cuenta lo que tú mencionas voy a dar aquí lectura a las preguntas entonces tú me corriges si digamos que por cada persona la primera que conteste en el Facebook en el chat pueda en este caso ganarse digamos que una respuesta acertada a cada pregunta ¿cierto? ¿me corriges por favor Paula? claro la idea es que esté bien la pregunta la respuesta perdón entonces si quieres por favor formula las preguntas y las personas que nos hagan ahí su respuesta las primeras entonces serán los que se ganan esta guía que pues las entregará Edwin en su momento perfecto Paula muchas gracias y la verdad pues muy muy importante este aporte que le haces a nuestra comunidad entonces voy a leer rápidamente las preguntas igual las vamos a poner en el chat de la transmisión entonces pregunta número uno mencione tres especies endémicas de Cundinamarca ahí tendríamos un ganador pregunta número dos mencione tres especies de aves en peligro de extinción en Colombia la pregunta tres diga tres ecosistemas estratégicos del departamento la cuatro mencione tres buenas prácticas para la observación de aves y la quinta mencione tres malas prácticas para la observación de aves entonces la primera persona que responda en la transmisión y que dé la respuesta correcta la vamos a contactar vamos a revisar cada una de las respuestas y haremos la entrega de una de un ejemplar de la guía de aves de Cundinamarca entonces eso pues a nombre de Paula nuestra querida ponente el día de hoy muchas gracias Paula bueno muchísimas gracias Paula por tu intervención y tu tiempo vamos con el punto número nueve ponencia Corpo Guavio territorio de las aves y la conservación a cargo de la licenciada Sara Mercedes Torres Morales licenciada en biología de la universidad distrital Francisco José de Caldas y futuro especialista en preservación y conservación de los recursos naturales de la universidad pontificia bolivariana actualmente desarrolla su actividad profesional en el área de biodiversidad de la corporación autónoma regional del Guavio Corpo Guavio bienvenida Sara nos regalan por favor un minutico y ya presentamos gracias 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 y ya nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias. 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 Vamos a hablar en lo relacionado al corpoguabio como territorio de aves y conservación. Para las primeras personas que se conectan el día de hoy, vamos a dar un contexto de dónde estamos ubicados. A nivel nacional estamos en el departamento de Cundinamarca, en el costado sur oriental, conformando y ubicándonos en ocho municipios, los cuales son Huasca, Junín, Fómeque, Gama, Gachetá, Ubalá, Gachalá y Medina. Esto nos ha permitido que si bien nos ubicamos desde Piedemonte de Llanero hasta ecosistemas de páramos, desde una altitud de aproximadamente 500 metros hasta 3.500, nos permite tener un gradiente altitudinal elevado en cuanto a aves, es un componente importante en cuanto a la presencia de las mismas. Esto nos ha permitido como tal registrar aproximadamente 45 familias, siendo ocho las principales, en donde tenemos a los traupides, comúnmente llamadas tángaras, 53 especies principales, seguida por los mieleros, los tiranios y con 35 especies de colibris en la jurisdicción. El también de recalcar la presencia de aproximadamente 10 a 15 especies de pájaros carpinteros, 17 de reinitas y ocho especies de icteridos. Entre las tángaras más principales que tenemos en la jurisdicción tenemos tres. Tenemos la tángara lentejuelas, tángara nigroviridis, muy característica en el municipio de Huasca. La tángara escarlata, anisognatos y jibentris, la podemos encontrar en lo referente a Uwalape y Medina. Y la tángara ayadema, dugosia, teniata, también característica en lo referente a Gachalain o Uwalape. Entre los mosquiteros o guardapuentes más conocidos en la jurisdicción tenemos a Tayornis nigricans, muy característico también de pastizales abiertos. En cuanto a los colibris, si bien es una de las familias más hermosas, pero también más difíciles de fotografiar. Dentro de la jurisdicción podemos destacar tres, entre las que encontramos el colibri picospina, calcostigma heteropogón, nuestro calzadito, el yagnemis vestita, y posiblemente el más difícil de fotografiar y ubicar, nuestro colibri ermitaño, glausis hirsutus. Pasando a la parte de familias de garzas, tenemos una principal que es la garza chiflona, sirigma sirvilatis, que si bien la podemos registrar desde Junín hasta Medina. Tenemos también la presencia del garapatero, protopaga ánimo y característico de pastizales abiertos y también se encuentra presente en la parte de ganadería. Y en lo referente al forpeal o al toche, también comúnmente conocido, lo tenemos como ecterios crisátero. En lo referente a tucanes, tenemos dos principales, los cuales podemos encontrar en el municipio de Medina, los cuales son nuestro tucán caripardo, oteroglosus castanotis, y nuestro tucán celeste, andígena negrirostris. Digamos que a nivel del guabio tenemos una especie fácil de encontrar en todos nuestros ocho municipios, que es el carraquino, también llamado Pequén, con nombres científicos y anocoracintes. En la parte de pájaros carpinteros, tenemos tres principales, en donde tenemos el escamoso, tal vez la especie más pequeña que hemos registrado, Picumnus squamalatus, y en cuanto ya a la parte central de la región, hacia Gachelai, Junín y Gacheta, tenemos lo que es la candela común, Colactes riboli, y como tal el carpintero azulado, muy característico más que todo de Ubalabe, en Melenertes coentrales. Pero no tenemos que olvidar también que tenemos especies difíciles de encontrar, digamos que sacamos las tres principales, en lo referente a el saltarín cola de alambre, nuestra fibra filicauda, nuestro gallito de roca, ubicado más que todo en San Pedro de Jagua, y en Medina, Rupicula peruviana, que si bien es un ave icónico de Perú, también la tenemos en nuestra jurisdicción. Y inevitablemente nuestro momotus, momotus ecuatorialis, que hasta el momento solo lo hemos registrado de manera auditiva, pero no de manera fotográfica. Del mismo modo, no podemos olvidar que dentro de la jurisdicción también tenemos especies amenazadas, tenemos tres principales, en las que se encuentran en estado vulnerable, nuestra tangra coronilanca, o también llamado reinito del Quindío, cericocipla albocristata, como también lo mencionaba Karen, nuestro periquito el amarillo, pirrura caliptera, y en estado de en peligro tenemos nuestra guila crestada, podemos decir que este individuo es la especie en cuanto a aves, nuestra especie insignia. Tenemos en pantalla los dos estadios que presenta esta especie, al lado izquierdo, con un plumaje blanco característico del estadio juvenil, y al lado derecho el estadio de adulto, y al final con un plumaje más negro. Nuestra guila crestada, y pigletus ecuadori, a la cual es una hora, tenemos un plan de conservación desde el 2019 al 2028, debido pues que a la disminución de hábitat cacería, y también el desconocimiento, es una especie que sigue en estado de amenaza. Vemos en pantalla uno de los registros que hemos tenido de la cámara trampa que pudimos instalar desunido, vemos en pantalla al polluelo y a la hembra cuidando como tal a su cría. Pero bueno, ¿cómo nos ha ido en cuanto al Global Big Day en la jurisdicción en estos años? Desde el 2019 que hemos registrado y participado en este gran evento, desde ese año hemos podido registrar 275 especies, en donde para ese año Medina se llevó la cabeza de avistamiento con 66 especies, seguido de Fomeque con 62 y Junín con 43, y quedando en rezajo como tal en el municipio de Gachetá. Aún así, pese a que en ese año no tuvimos una participación equitativa en los municipios, logramos registrar bajo el eslogan, las aves de nuestra jurisdicción también cuentan un número significativo. Por el año 2020, pues debido a la pandemia no pudimos desarrollar el evento, pero en el 2021 desarrollamos junto con la alcaldía de Medina, el foro titulado El Abiturismo como Alternativa de Desarrollo Sostenible, en donde tratamos temas en cuanto a buenas prácticas de abiturismo, el abiturismo como estrategia de educación ambiental, y como tal todas las actividades anexas a estos temas. Ya en el 2022 volvimos a participar en el global y con diferentes rutas, registrando 203 especies, aunque digamos que en el municipio de Gama no tuvimos tanta participación como si la tuvimos en Huasca, el cual registramos 52 especies, seguido de Fomeque con 38, y Medina con 28 al igual que Gachetá. El año pasado, en el global day del 2023, desarrollamos el segundo seminario titulado Generando habilidades técnicas para el desarrollo de la práctica del abiturismo en la jurisdicción de cuerpo o audio. Desarrollamos diferentes temas desde las aves características del territorio, buenas prácticas de fotografía, cómo se ha visto como tal este tema a nivel nacional, la importancia y como tal nos enfocamos más que todo en la parte de educación ambiental y como tal cuáles son nuestras expectativas para el manejo de esta actividad. Bajo el eslogan, Corpo Guayo integra a las comunidades. El año pasado, de las 10 rutas que desarrollamos en todo el territorio, logramos registrar 183 especies, llevándose la cabeza, el municipio de Fomeque con 94, Medina con 61 y Gachalá con 52. Nos sorprende mucho encontrar que municipios como Huasca solo registramos 26 especies en junio 9. Digamos que en ese año tuvimos un poco de dificultad al momento de registrar las especies, puesto que nuestros avistadores, como yo por un sábado, cuando nos pasaron los datos y prendieron la habitación, el registro salía más que todo era o en Bogotá o en las ciudades respectivas. Pero creemos, y de acuerdo con los registros que tenemos, sabemos que en cada de los municipios el registro a esperar va a ser mucho mayor. ¿Qué nos permitió ese gran evento? Que el año pasado fuimos el número uno a nivel de Cundinamarca registrando 45 listas y que a nivel nacional fuimos el puesto número 25 de todos los avistadores que participaron ese día en el Global a nivel nacional. ¿Cuál es nuestra expectativa para este año? Al igual que tenemos en mente poder integrar a comunidades de diferentes edades, no solo niños y adultos, sino cualquier participante de la comunidad que quiera integrarse a esta práctica tan bonita que es el aviturismo y el avistamiento de aves. Para ese Global del 2023, cada una de las rutas que conformamos de los ocho municipios se les brindió el apoyo en cuanto a refrigerios y almuerzos a todos los participantes y de ese foro que realizamos, al finalizar de hacer las preguntas, regalamos nueve guías, cien sombrillas y para aquellas rutas en aquellos municipios en donde la vereda o la ruta a realizar era muy lejana, se puso como tal el apoyo del transporte de los vehículos de la corporación y al igual que este año, vamos a tener el apoyo de ocho biólogos pertenecientes al grupo de ornitología de la Universidad Nacional. Digamos que para este año queremos poder, como ya lo mencionaba el INGE, poder revisar diferentes rutas en otras veredas en donde no hemos podido registrar o participar, integrar a personas diferentes y poder generar comunidad en cuanto al aviturismo y inevitablemente generar conciencia mental en cuanto a la conservación y a la importancia que tienen las aves. Muchas gracias por su tiempo. Listo, Listo, Sara, muchas gracias por tu participación y vamos con el punto número 12, cierre a cargo de la doctora María Fernanda Quintero, subdirectora de gestión ambiental. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Vale, Listo, gracias. No, pues, queremos agradecerle a todos los conferencistas y a las personas que nos apoyaron el día de hoy por todo su conocimiento y todas las enseñanzas que nos dejaron en este taller para la conservación y preservación de las aves y pues todo el tema del Global Weird Day. Recordarles nuevamente a toda la comunidad de la jurisdicción que este 11 de mayo salgamos a pajarear, disfrutemos con nuestra familia y conozcamos nuestra naturaleza. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos y participar activamente en este seminario. Gracias. 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 Gracias.